muy debilitados. Alberto Fernández debilitado por Cristina, Martín Guzmán también, porque además ayer el Senado, ¿viste que Martín Guzmán perdió posiciones con el tema de Basualdo? Por supuesto, sí. Pero además ayer el Senado le hizo un señalamiento muy importante a Martín Guzmán, aprobó una declaración política al Senado, a instancias del bloque, en realidad el bloque de senadores K, que le dice a Martín Guzmán, cuando vengan los derechos especiales de giro, los 4.300 millones, no los podés usar, como vos querés Martín, para pagarle al fondo, dinero del fondo para pagar al fondo, los tenés que usar en gasto social acá en la Argentina. Todo distinto a lo que quiere Martín Guzmán, con lo cual cuando él vaya a Europa, los líderes europeos van a decir... Tienen muchas preguntas. Tienen muchas preguntas. Hay que ver qué respuesta tiene... ¿Con quién estamos negociando? ¿Realmente son los hombres fuertes de la Argentina? O hay que negociar con Cristina. O hay que negociar con Cristina. Bueno, tenemos más. Vamos a seguir conociendo, y vamos a seguir conociendo, te decía, este mar Cordobés, esta laguna Mar Chiquita, el santuario de la vida silvestre. José Bianco otra vez nos va a deleitar con estas imágenes sobre un parque que será parque nacional antes de fin de año, ojalá, para proteger este ecosistema. En un ratito, José nos cuenta más. Perfecto. Fernán Quiroz, la ocupación de camas empezó a copiar el descenso de casos. El ministro de Salud porteño advirtió que esa tendencia debe sostenerse y bajar aún más. También aseguró que están esperando nuevos lotes de vacunas para completar la vacunación de los mayores de 60 años. Alquileres, el gobierno analiza aplicar un impuesto a la vivienda ociosa. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que es una posible solución a la suba de los precios. También explicó que la ley de alquileres es de muy difícil aplicación. Pandemia, el gobierno apura la postergación de las elecciones. Guadou de Pedro junto a Sergio Massa convocaron a todos los jefes de los bloques del Congreso. Buscan acordar que las PASO pasen de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre. El cohete chino se acerca a la Tierra y caería en Centroamérica. Los restos de la nave giran por la atmósfera y el área donde podría precipitarse se redujo en las últimas horas. Se espera que caiga entre el sábado y el domingo. Beijing insiste con que el riesgo es mínimo. ¿Será así el riesgo? ¿Es mínimo? Sí, ya estamos ahí. La producción me dijo que hay una.